de jim char a petro se dice que el manual de char es usado al de ello por sectores de la oposición en venezuela que se han dado golpes blandos en honduras y que también el golpe blando fue responsable en la institución de dilma nusef columna rafael pardo rueda jim char es o fue ya murió el reputado autor del golpe blando sus libros están traducidos a más de 30 lenguas leídos una y otra vez como manuales contra los regímenes autoritarios sus textos más conocidos son from dictatorship to democracy and the politics of no violent action se contabilizan 198 recetas para pasar de la dictadura a una democracia sus biógrafos atribuyen a jim char ser responsable del derrocamiento del dictador de egipto el escritor detrás de la prima era árabe además de haber jugado un destacado papel contra el odoban milosevic en los balcanes su estrategia se desarrolla en tres grandes fases la protesta la no cooperación y la intervención las cuales siempre son aplicadas luego de procesos electorales combatimos con armas psicológicas políticas y económicas ha sido la máxima de jim char fue acusado de trabajar para la cia se ha dicho que su instituto llamado este no es más que una fachada de la cia lo cierto es que a hoy muchas presidentes especialmente izquierda han usado el concepto de golpe blando para acusar a sus contradictores de no dejarlos gobernar lo hizo rafael correa en ecuador y lópez obrador en méxico se dice que el manual de char es usado al dedillo por sectores de la oposición en venezuela que se han dado golpes blandos en honduras y que también el golpe blando fue responsable de la institución del dilma russell y ahora el presidente gustavo petro denuncia que está siendo víctima de un golpe blando que aunque sus estrategias fueron concebidas para tumbar dictaduras están reencauchándose contra su gobierno en colombia es cierto la respuesta la puede obtener si contestan menos positivamente la mitad de las siguientes técnicas que se suponen son las usadas hay en marcha una campaña de noticias falsas en contra del presidente en la república hay sectores manipulando a la población para que salgan a protestar creando un clima de indignación que imposibilita el gobierno se están haciendo denuncias de actos de corrupción imaginarios se está buscando aislar internacionalmente el primer mandatario usted lector y presidente tienen las respuestas mis respuestas a las preguntas son negativas acotación definitivamente los grupos paramilitares no son creación nuestra por el contrario hombres nuestros alimentan como mercenarios a muchas de esas organizaciones en el mundo 50.000 soldados hacen parte del grupo wagner y en el mundo especialmente las naciones más vulnerables son donde amplían su negocio y sus masacres están en no menos de seis países africanos de los cuales extraen más de 100 mil millones de dólares tienen presencia en malí en mozambique en burkina paso la república del congo en libia en sudán y en siria tienen bases de entrenamiento asesoría en seguridad en boscuara camerún sudán del sur marascar y tanzania aún más miserable tienen escuelas infantiles de personas no que desean convertirse en mercenarios tienen granjas en rusia y lo que aquí se llamarían bodegas y no es el único grupo paramilitar que existe en rusia hay paramilitares en todas partes porque la guerra es un atroz negocio